Tal y como le adelantamos, una organización internacional designó al mandatario Luis Guillermo Solís como enemigo de los tiburones este año. Que un presidente reciba un reconocimiento internacional suele ser fuente de orgullo para un país, pero en este caso no. Luis Guillermo Solís fue electo como el enemigo de los tiburones. La designación la hizo la organización Shark Project, dedicada a la protección de esta especie. La elección estuvo a cargo de 31 organizaciones no gubernamentales de defensa de los mares y la elección fue unánime. Esto yo lo considero un jalón de orejas. Esto también puede tener, y la intención es, que tenga implicaciones positivas. Hay varias oportunidades que se acercan. Dentro de dos semanas es la Convención de Especies Migratorias aquí en Costa Rica. Este premio Shark Enemy fue anunciado en Düsseldorf, Alemania. Shark Project asegura que Solís ha eliminado sistemáticamente las medidas legales para proteger tiburones y que ha aprobado normativas que favorecen la caza y comercio de aletas. En un comunicado de prensa, el presidente rechazó el galardón y desmintió las razones expuestas por la organización. Asegura el presidente que su administración promueve la conservación de especies en convenciones internacionales, entre otras medidas. Esta es la segunda vez que nuestro país recibe este lamentable honor. En 2006, el galardón se le otorgó al expresidente Abel Pacheco.